Goldman Propiedades, tu corredor inmobiliario, tiene para ti esta excelente opción de compra. Hermoso departamento de 65 metros cuadrados, dentro de un conjunto residencial en el sector El Mayorista, al sur de Quito. Localizado en la planta baja del edificio, este departamento cuenta con Área de sala y comedor Cocina abierta con muebles altos y bajos Cuarto de máquinas Área de estudio con escritorio Tres habitaciones Un baño completo Acceso a terraza con área de secado y lavandería privada con cerco de malla y techo En el conjunto, áreas verdes, parque recreativo Excelente ubicación A tan sola 10 minutos de Quicentro Sur, con salida directa a transporte público en sentido norte-sur Goldman Propiedades, territorio inmobiliario